Desde mi especialidad de rehabilitación voy a daros unos consejos para que podáis disfrutar de la National Netherlands San Silvestre Vallecana y os lo paséis fenomenal. Quiero recalcaros la importancia de un calentamiento previo a la carrera. Debéis dedicar unos 10-15 minutos con un trote suave añadido unos estiramientos dinámicos. Al finalizar la carrera no se os olvide dedicar unos 15-20 minutos a estirar la musculatura. Aquí se trata de estiramientos estáticos, el estiramiento no debe producir dolor, tampoco debéis hacer rebotes y hay que trabajar la musculatura del tren inferior principalmente pero también el tren superior. Y sobre todo disfruta de la carrera, calienta antes y estira después, evitarás lesiones.